Música Gracias de Master Legacy por tan atinada invitación Gracias de Master Legacy por estar Es una herramienta, una oportunidad más que tiene Roy Artestis de enseñanza De enseñanza y de aprendizaje para todo y cada uno de nosotros Yo particularmente todos los jueves estoy ahí pendiente Aprendiendo de esos grandes directores de territorio De esos poderosos spin-out y de esos mater De verdad que muchísimas gracias Este, mi intervención, mi exponencia se va a componer de dos partes Unos cinco minutos Lo voy a tomar para agradecer a todas esas personas que han hecho Hacen y van a seguir haciendo de Roy Artestis la mejor oportunidad de negocio que existe en este planeta Lo digo porque he recorrido muchos lugares Y bueno, es, como le digo, es puesto como un termómetro y nada como Roy Artestis Así que quiero agradecer al señor Peter Johnson por crear a Roy Artestis Hace más de 60 años De verdad que para mí creo que fue un hombre iluminado por Dios por crear Roy Artestis Más que fundarla, la creó Gracias a Eric Johnson por continuar haciendo de Roy Artestis la mejor oportunidad de negocio Por llevar a Roy Artestis de acuerdo al tiempo De acuerdo a la tecnología Para facilitarlo a nosotros Que hagamos nuestras vidas de una forma justa y correcta Gracias también a Peter Johnson Jr. Que aunque no es la imagen de Roy Artestis Pero es parte integral de Roy Artestis Gracias También quiero darle las gracias o agradecer mejor dicho, agradecer Creo que agradecer es diferente a dar las gracias Porque dar las gracias es como tan simple Pero agradecer es como reconocer Para que la persona que recibe esa gracia pues sea reconocida Entonces quiero agradecer a Miguel Ángel González Por ser ese equilibrio Nosotros como distribuidores Gracias a todos los ejecutivos Que hacen, dedican su tiempo Para facilitarle a nosotros La mejor manera de hacer nuestro negocio Gracias a los empleados de Roy Artestis Gracias a Alonso Figueroa Quien en los últimos tres años Ha sido un instructor Ha sido un orientador Para mí y mi equipo En mi territorio Gracias a Alonso Figueroa Entonces Quiero también agradecer A mi sponsor A mi amigo A mi primo Joel Figueroa Figuereo Por Oiga bien Por ofrecerme Esta oportunidad Yo honestamente No la estaba buscando Llegué a este país Este Hace unos 26 años Y al mes de llegar Pues fui a visitar A mi primo hermano Joel Figueroa Y él Me ofreció Esta oportunidad Entonces Yo no le dije Que no Pero realmente Atendí a un entrenamiento Tal vez por complacerlo Y por estar ahí Porque no tenía Nada que hacer Entonces El entrenamiento Que él estaba dando Y otras personas más En su oficina Y aquí en Nueva York Este Era de 3 4 días De lunes a jueves Y el primer día Lunes Pasó para mí Igual El segundo día Martes Pasó para mí Igual Yo oía Pero no estaba Este Convencido de nada El tercer día Igual Pero el cuarto día Jueves Cuando yo más distraído Estaba Inclusive mirando Hacia otro lugar Hacia la ventana Oí que él dijo Y para cerrar Estas fueron las palabras De Joel Figueroa Figueroa Y para cerrar Quiero decirle que Royal Prestige Es más que una empresa Es una Carrera De negocios Llena de oportunidades Y posibilidades Y yo levanté la cabeza Porque yo Desde muy chico Lo que busco Es oportunidades Y posibilidades De hacer cosas Para ser Una mejor persona Y para crecer Y seguir hacia adelante Entonces ahí Comenzó todo Entonces él nos dijo El lunes Seguimos El lunes seguimos Vamos a empezar Vamos para la calle Vamos a trabajar Y honestamente Tomé la decisión De Seguir De hacer Este negocio Simplemente Tomé la decisión Y así Empecé Mi primera semana Pues hice un buen trabajo Y me fue bien Y En seis meses Ya alcancé Mi joint venture En seis meses Después De ser Pero no Estaba Convencido Todavía Aún Ganando bien Y llegando al nivel De joint venture No estaba convencido Porque en realidad No vine a hacer Eso Vine a otra cosa Pero Este en seis meses Ya Con 75 mil dólares En ventas Él se acercó a mí Y me dijo Bueno Creo que Tiene capacidad Para hacer Joint venture Para tener Esa distribución Entonces ¿Qué piensa hacer? ¿Lo va a hacer? Y yo le digo Sí, sí, claro Yo lo voy a hacer No hay problema Sin estar convencido De que iba a hacer El negocio En realidad Bueno, entonces Empecé a trabajar Como joint venture Eso fue ya Abril De ese año No voy a decir Exactamente El año Que es Eso fue en abril En abril Inicié Pero ¿Qué sucede? Que Había En ese entonces No había La tecnología Que hay ahora La única tecnología La única manera Que nos facilitaba A nosotros Hacer el trabajo Era un Voicemail Y El servicio de correo De Que existe Que Next day Eso era lo más Que teníamos No había FAST No había internet No había nada de eso No había nada Nada de eso Sin embargo Después de ser Joint venture Este Había que ir a HiSci Hacer un curso Para realmente Uno Graduarse Como joint venture O sea Había que ir Y ese curso Duraba Mínimo Tres días Y yo fui A ese curso Éramos unos Veinte joint venture A nivel nacional Y yo todavía No estaba convencido Pero sí decidido Es diferente Decidido Pero no convencido De hacer el negocio Entonces pasó El primer día De entrenamiento No hablaron De transmittal No hablaron De procesamiento De órdenes No hablaron De De Este De Que el departamento De crédito De financiamiento Y esas cosas Y aún así Yo no estaba Convencido Hasta que El último día El último día Ya para De pedir El entrenamiento Entró Esa persona Con esa Sencillez Y esa humildad Pero con ese Impacto Hacia Nosotros Al menos A mí A dar Los últimos Toques Del entrenamiento Se paró Bien vestido Y Wow Esa persona Comenzó a hablar Entonces le decía Que Peter Johnson Este Explicó Que La oportunidad De que Que tenemos Cada año Todo Distribuidor De llegar A un Nivel Nuevo Cada año Que por ejemplo Y puso un ejemplo Ustedes Estamos Nunca olvido Estamos en abril Entonces Si ustedes Se hacen Distribuidores Niveles 3 Hasta diciembre 31 Trabajando Que va a pasar En El próximo Año En enero Con ustedes Y explicó Cuanto íbamos a ganar En los nueve meses Hablo del número Ustedes se van a ganar Mínimo Tanto dinero En estos nueve meses Y el otro año Siguen hacia adelante Y se van a ganar Tanto Y cada año Un nivel nuevo Eso Me impactó Y Ya no estaba Estaba decidido Estaba ya Era determinado Oiga bien Mi decisión Ya no era Una decisión Era una determinación De hacer esto Como carrera Para mi vida Para vivir No importa Las oportunidades Que yo vine a buscar Esta Él me dijo Esta es la oportunidad Entonces Me dijo Pero Pero ¿Quieren eso? No es gratis Hay que hacer algo Y Oiga bien Lo escribió Lo que hay que hacer Yo lo escribí Y comencé a hacerlo Y fue lo siguiente Ahora dicen De asociar Él habló Él no habló De asociar Él habló Reclutar Lo que estaba diciendo La señorita Lili Reclutar Después que Reclutan Una persona No basta Con dejarlo Reclutado Tiene que Enseñarle Y entrenarlo Está enseñado Y está entrenado Y después Tiene que Capacitarlo Y después Que lo capacita Lo retiene Y después Y después Que lo retiene Lo promueve Así fueron Y digo Oh Esto es Para que puedan Cada año Alcanzar Dinero Y nivel Eso es lo que hay que hacer Y le garantizo Así mismo dijo Le garantizo No le prometo Le garantizo Que Si hacen esto Olvídense De ganar dinero Busquen El próximo nivel El próximo año Es lo único Que tienen que hacer Entonces Eso ahí Él cerró Nos sortó Hacer eso Yo lo tomé Y salí Hacia Aquí Hacia Nueva York Hacer lo que Él Nos indicó Pero Determinado Hacerlo Y le dije Joel Ahora sigo Hacia adelante Cuente con un distribuidor Que cada año Le va a hacer Una producción Mínima de tanto Para usted Y para mí Alcanzar el próximo nivel Ahora ¿Qué pasó? Que lo hice Cinco años Consecutivos Año Tras año Ocupé Un nivel nuevo Haciendo lo que Peter Johnson Dijo que hay que hacer Año Tras año Dinero Y nivel nuevo Me olvidé del dinero Pero sí Del próximo nivel Era lo que yo quería Entonces Lo hice cinco años ¿Y qué pasó? Que en esos cinco años Director de territorio Entonces En el 2001 Empecé como un director De territorio Con un equipo Formado Poderoso Entonces Seguí Trabajando Años Tras año Trayendo gente Trayendo personas Yo como director Pero Ayudando a la persona Hasta que Tuve Tres directores Por debajo De mí En mi equipo En mi network Haciendo lo que Peter Johnson O sea Ya yo estaba Determinado Ahora ¿Qué pasó Después de cinco años? Yo director de territorio Ganando buen dinero Wow Yéndome Bien No me imaginé Que me iba a ir también Pero Esas son las cosas Determinado No decisión ¿Pero qué pasa? Que paré de hacerlo Siendo un director Con directores Debajo Yo paré de hacerlo Entonces ¿Qué pasó? Lo mismo que dijo Peter Johnson Cada año Iba descreciendo En dinero Me mantenía el nivel Pero De verdad Que iba Descreciendo Y en el 2008 Decreci Tanto Que decidí No sé por qué Por alguna razón No seguí haciéndolo Y preferí Ya lo que tenía Era nada más Como fama Director Este Calificaba para Las convenciones Y todo Para dos cupos Pero no lo hacía yo Lo hacía un equipo Y a mí Le voy a decir la verdad En las últimas convenciones No me sentía Ni cómodo Porque decía Estoy aquí Porque otro Me trae Y no porque Yo me lo he ganado Realmente Ahí preferí Irme de la compañía Irme Y Wow Es difícil Yo creo que Muy pocos directores Se han ido Así como yo me fui Bueno La cuestión es que Duré un año Sin hacer nada Me fui de Nueva York Me fui de la compañía Y duré un año Sin hacer nada Entonces al año Que no Y él se fue Volvió para Nueva York Yo me quedé En el estado Que yo estaba Y realmente Este Duré un año Observando Yo no hice otro trabajo No No probé nada No probé Simplemente Busqué Y hice una búsqueda En todo Estados Unidos A ver si Algún Una empresa Me daba El ingreso O por lo menos La mitad de ingreso Que me daba Royal Ya no me importaba Posición Ni nivel Ni nada Y Realmente No encontré Para nada Encontré Entonces Eso fue ya En el 2011 Y Bueno Pues Llamé a mi hermano Y le digo Este Dime una cosa Yo Para volver A Royal Tengo que empezar Como nivel 3 Me dijo Sí Yo dije Mira Habla con Joel Porque siempre He respetado A Joel Habla con Joel A ver si existe La posibilidad De que yo Vuelva Contigo Para yo trabajar Contigo Me dice ¿Tú estás seguro? Acuérdate Que es como nivel 3 No va como director Yo le dije Un momentito ¿Hay maletines En Royal Prestige Todavía? Sí ¿Hay catálogo? Sí ¿Hay gente A quien venderle? Sí Olvídate de Posición Esa posición Yo la consigo Lo que me importa Es que haya Un maletín ¿ Royal Prestige está ahí? Sí Está Royal Prestige Hay maletín Hay catálogo Y hay Un sistema De negocio Ya Voy Determinado A trabajar Habla con Joel Y haz los arreglos Porque No quiero Ponerme a trabajar Yo respeto mucho A Joel Y quiero que Joel sepa Que voy a reiniciar Pero contigo Hablaron Y No sé lo que hablaron Simplemente Los dos me llamaron Está libre Puede trabajar Con su hermano Entonces Entré Entonces justo Estratégicamente Me invitó A un VIP Que se hizo En Miami Beach Y ahí vi a todas Esas personas nuevas Que no conocía A los que conocía Y yo estaba un poco Este Así Digo Bueno Soy nivel 3 Pero estoy en un VIP Y decidí disfrutar Y hablar Cuando se acabó El VIP Me acerqué O sea Ya al final Me acerqué Coincidí a desayunar Con Analdo Mendes De Massachusetts Y fue a la única persona Que consulté Y le dije Analdo Vuelvo para Royal Prestige Como nivel 3 Sé que tengo una deuda En la compañía Lo sé Pero dígame una cosa ¿Qué me aconseja? Y me dijo Simple y sencillo Simple y sencillo Váyase a su oficina Todos los días Temprano Después Trate de Asociar De reclutar Uno Mensual Uno a la vez Y le dije No me diga más nada Eso es lo que voy a hacer Entonces Llegué Alquilé una oficina Pagando 750 dólares Mi maletín Solo Y empecé a trabajar Dos años después No voy a decir Cómo lo hice Porque ya lo saben Reclutando Asociando Este Reteniendo Enseñando Capacitando Y promoviendo Dos años después Encuentro Que llegué a la posición De Royal Que antes era nivel 1 Pero ahora es Royal Y me hice Royal Pero yo digo Bueno Pero Pero en dos años Digo Este sistema Está diseñado Para llegar Para director Es director Que quiero No me detuve Al llegar Inclusive no fue Ni Blue O sea yo Plinqué el Blue En ese entonces Tal vez fui un mes Pero Royal Entonces empiezo Como Royal Y aspiraba A director Y ahí Empecé Y dije Bueno Aspira a director Y llega Máster No aspira A director Desaparece Así de sencillo Entonces Empecé A aspirar A director Haciendo lo que hay que hacer Y Bueno Llegué a director No quiero Este Decir la razón Ni el por qué En dos años más Fui máster Porque me crea Un poco de sentimiento Que no estaría dispuesto A decirlo aquí Porque soy muy sentimental Pero en el 2016 Máster de territorio Encuentro este territorio Donde yo Tengo amigos Joana Nono Víctor Tapia Humberto Con Éramos Y yo Éramos De el equipo De Justo Figuereo Con la misma posición Y realmente Yo digo Bueno ¿Cómo me irán ellos A recibir Si yo Era Con ellos Lo mismo que ellos Y ahora soy El director De ellos Entonces Empecé a trabajar Con ellos En el 2016 Fue un año Donde yo Prácticamente Por alguna razón Eh Delegué El trabajo En un equipo Que tengo Al cual No le di la gracia Pero Ese es mi equipo Que lo Yo creo que lo amo Entonces En el 2017 Pues fue un buen año Gracias al trabajo Gracias al trabajo Que hicieron Esos líderes Apoyándome A mí En mis Sentimientos Que tenía Y también Royal Prestige Miguel Ángel González Y Eric Johnson Me dieron Y Henry Pacheco Me dieron Un apoyo Tan importante Que en el 2017 Fue un Excelente año Pero El 2018 Fue un año 2018 2019 Fueron dos años Eh Un poco difícil Pero Difícil Pero Me dio a mí La oportunidad De solidarizarme De posicionarme Como un líder Con mis líderes Y Yo creo que Esos dos años Que no fueron buenos Pero Fueron buenos Porque me Posicionaron Por mi conducta Mi manera de ser Por mi determinación Y realmente Los líderes Me empezaron A apoyar Ya A mí Pero Entró Alonso Figueroa En el 2000 En esos años Y Alonso Figueroa Juzgó Estuvo Está teniendo Un papel De Tan importante En lo que Yo he tenido En el 2020 Muy Importante Y gracias Alonso Figueroa De verdad Buena Adquisición De Royal Prestige Le sorto A los territorios Que Si Que usen Alonso Figueroa Que lo usen Porque Él Inclusive No apadrinó Él Tal vez La persona Más sencilla Que hay Pero es Poderoso En la ayuda O sea Nosotros Nos olvidamos De instrucciones De él Entonces Esos dos años Lo usamos Como para Reestructurarnos Joel Figueroa Figueroa En ese También Esos dos años Trabajó duro Con nosotros No digo conmigo Con nosotros Para que hoy Nuestro territorio Nutrition Esté como está Está tan poderoso Que yo estoy seguro Que De aquí A que cierre El año Nosotros vamos A cerrar Pal de meses Por encima De 100% De crecimiento Estamos creciendo En enero Crecimos En febrero Crecimos En marzo En marzo 15 Tuvimos una buena producción Ahora en abril Pues caímos Pero en mayo Poderoso Junio poderoso Y en julio También poderoso Y lo que viene Lo que está viniendo Cada mes Es lo que Va a contar No lo que hemos hecho Es lo que va a contar Le exhorto Que A esos niveles 3 Sobre todo A esos niveles 3 Yo fui nivel 3 Y en dos años Royal Tienen que Hacer Lo que yo hice Y que es lo que yo hago Lo que hacen Todos los directores Todos los spin-out Todos los masters Tienen que Reclutar Enseñar Entrenar Capacitar Retener Que no es fácil Retener Es difícil Retener Porque a otra persona Que usted está Reteniendo Y lo está Tratando De hacer Hay que trabajar Para ellos Y promover No dejar a la persona Que se quede Como un No, no, no Tiene que seguir Promoviendo los niveles Entonces En conclusión Ya es lo siguiente No estar decidido Estar determinado No estar motivado Porque la motivación Es como la gasolina Que se acaba Y hay que charlar Yo le voy a ser honesto Yo nunca he ido A buscar motivación A ninguna charla Yo he ido a aprender Lo que usted tiene Que tener Una razón Para llegar Para hacer las cosas Como yo dije Quiero llegar A un próximo nivel Es una razón Si esté motivado O no esté motivado Lo voy a hacer O sea La razón Y la determinación Te mueven A llegar A donde tú Quieres llegar Entonces Este Bueno Si usted No hace eso Se va a quedar Como un vendedor Distribuidor Nivel 3 Y para qué Ser vendedor Distribuidor Nivel 3 Si está Todas las oportunidades Ahí En esta empresa No se espera Que quitar uno Para tú llegar Todos podemos Estar en la posición Que queramos Porque cabemos Todos Y le voy a decir algo Royal Prestige No está en Madison Ni en Estados Unidos Está en el mundo En más de 10 países Y si usted quiere irse A abrir un país Por ahí Siendo un nivel 3 O lo que sea Usted Tiene el apoyo De Royal Prestige O sea que tenemos El mundo En nuestras manos Por eso digo que Royal Prestige Es tal vez La mejor Empresa de negocio Que existe En el planeta Gracias A Peter Johnson Eddie Johnson Peter Johnson Jr Miguel Ángel González Los ejecutivos Los demás ejecutivos De HiSci Este Los empleados Y Me refiero también A su sponsor Muchísimas gracias Y nos vemos En el próximo De Master Legacy ¡Suscríbete!